Mientras tanto, el departamento del Cauca vive un recrudecimiento de la violencia debido al enfrentamiento entre miembros del ELN y la columna Carlos Patiño de las disidencias de las FARC. Las cifras son alarmantes. Las confrontaciones por el control territorial entre el ELN y la columna Carlos Patiño de las FARC han generado el desplazamiento de civiles que abandonaron el cañón del Micay para preservar su vida y su integridad. Hasta la noche anterior de 2.682 personas. 2.682 personas de las cuales cerca de 1.682 se encontraban en el casco urbano y las otras familias se encontraban en Puerto Rico y en el Mango. Producto de la arremetida del ELN, para retomar el control de la cabecera del plateado, hay un número no determinado de guerrilleros muertos de ambos bandos. Tres cadáveres más, se presume que producto de la confrontación entre la Carlos Patiño y la otra organización, en este momento están realizándose las acciones para la plena identificación de estas personas. El Cañón del Micay es una región donde confluyen los municipios de Argelia, El Tambo y López de Micay, se conecta vía fluvial con el Océano Pacífico y en la actualidad tiene 5.000 hectáreas sembradas con hoja de coca.